En la clase de hoy, te enseñaré el método con el cual tu cerebro podrá entender el inglés de una manera súper rápida, sencilla y efectiva. Nuestro método consistirá en aprender las estructuras más importantes del inglés, con las cuales podrás crear y entender muchísimas frases. Además de aprender esto, usaremos nuestro método de tres fases, con el cual podrás instalar las estructuras en tu cerebro y pensarlas de manera rápida, para tener un inglés fluido. En la primera fase, escucharemos atentamente cada estructura y su frase correspondiente. Este paso será importante para familiarizarnos con la pronunciación y ritmo del inglés hablado. En la segunda fase, crearemos nuestras propias frases utilizando las estructuras aprendidas y tomaremos notas. Este ejercicio reforzará tu comprensión y te ayudará a aplicar las estructuras de manera correcta. En la tercera fase, repetiremos las estructuras y las frases que hayas creado en voz alta. Esto no solo mejorará tu pronunciación, sino que también hará que puedas utilizar estas estructuras de manera fluida y natural. Así que si estás listo para aprender inglés, quédate y comencemos. Yo puedo. Yo puedo hablar inglés. Yo puedo hablar inglés. Yo debería. Yo debería. I should go to bed early. Debería irme a la cama temprano. Yo voy a... Yo voy a terminar mi tarea. Yo voy a... Tengo que... Tengo que estudiar para el examen. Tengo que estudiar para el examen. Quiero viajar a España. Tengo que estudiar para el examen. Tengo que llamar a mi mamá. Necesito llamar a mi mamá. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Voy a... Voy a empezar un nuevo trabajo. Voy a empezar un nuevo trabajo. Soy o estoy. Soy un estudiante. Soy un estudiante. Soy un estudiante. Soy un estudiante. Estaba cansado anoche. Soy un estudiante. Soy un estudiante. Estaré allí a las seis I can't I can't No puedo I can't find my keys I can't find my keys No puedo encontrar mis llaves I didn't I didn't No I didn't see the movie I didn't see the movie No vi la película I'm not I'm not No soy o estoy I'm not ready yet I'm not ready yet No estoy listo aún I want to be I want to be I want to be I want to be a doctor I want to be a doctor I might go to the party I might go to the party Debo I must finish this project I must finish this project Debo terminar este proyecto I plan to I plan to I plan to I plan to Planeo I plan to travel next year I plan to travel next year Planeo viajar el próximo año Estoy tratando de I'm trying to learn English I'm trying to learn English I need I need Necesito I need some help I need some help Necesito algo de ayuda I feel I feel Me siento I feel happy today Me siento feliz hoy I can't wait to I can't wait to No puedo esperar para I can't wait to see you I can't wait to see you No puedo esperar para verte I never I never Nunca I never drink coffee I never drink coffee Nunca bebo café I can I can I can speak English I can speak English I can speak English Yo puedo hablar inglés I should I should Yo debería I should go to bed early I should go to bed early Debería irme a la cama temprano I will I will I will I will Yo voy a I will finish my homework I will finish my homework Yo voy a terminar mi tarea I have to I have to I have to Tengo que Tengo que estudiar para el examen Tengo que estudiar para el examen I want to I want to I want to Quiero I want to travel to Spain I want to travel to Spain Quiero viajar a España I need to I need to Necesito I need to call my mom I need to call my mom Necesito llamar a mi mamá I am going to I am going to Voy a I am going to start a new job I am going to start a new job Voy a empezar un nuevo trabajo I am I am Soy o estoy Soy un estudiante I was I was Era o estaba I was tired last night I was tired last night Estaba cansado anoche Estaré I'll be Estaré I'll be there At six I'll be there At six Estaré allí A las seis I can't I can't I can't I can't No puedo I can't Find my keys I can't Find my keys No puedo Encontrar mis llaves I didn't I didn't I didn't I didn't see the movie I didn't I didn't see the movie No vi la película I'm not I'm not No soy o estoy I'm not ready yet I'm not ready yet No estoy listo aún I want to be I want to be Quiero ser o estar I want to be a doctor I want to be a doctor Quiero ser doctor I might I might Podría I might go to the party I might go to the party Podría ir a la fiesta I must I must Debo I must finish this project I must finish this project Debo terminar este proyecto I plan to I plan to Planeo I plan to travel next year Planeo viajar el próximo año Planeo viajar el próximo año I'm trying to I'm trying to I'm trying to Estoy tratando de I'm trying to learn English I'm trying to learn English I'm trying to learn English I need I need Necesito I need some help I need some help Necesito algo de ayuda I feel I feel Me siento I feel happy today I feel happy today Me siento feliz hoy I can't wait to I can't wait to No puedo esperar para I can't wait to see you No puedo esperar para verte I never I never Nunca I never drink coffee I never drink coffee Nunca bebo café I can I can I can Yo puedo I can speak English I can speak English Yo puedo hablar inglés I should I should Yo debería I should go to bed early I should go to bed early Debería irme a la cama temprano I will I will Yo voy a I will finish my homework I will finish my homework Yo voy a terminar mi tarea I have to I have to Tengo que I have to study for the exam I have to study for the exam Tengo que estudiar para el examen I want to I want to I want to Quiero I want to travel to Spain I want to travel to Spain Quiero viajar a España I need to I need to Necesito I need to call my mom I need to call my mom Necesito llamar a mi mamá I am going to I am going to Voy a I am going to start a new job I am going to start a new job Voy a empezar un nuevo trabajo Soy o estoy Soy un estudiante Soy un estudiante Soy un estudiante Era o estaba I was tired last night Estaba cansado anoche. Estaré. Estaré. Estaré allí a las seis. Estaré allí a las seis. Estaré allí a las seis. I can't. I can't. No puedo. I can't find my keys. I can't find my keys. No puedo encontrar mis llaves. I didn't. I didn't. No. I didn't see the movie. I didn't see the movie. No vi la película. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. ready yet. I'm not ready yet. I want to be. I want to be. I want to be a doctor. I want to be a doctor. I want to be a doctor. I might go to the party. I might go to the party. I must. I might go to the party. I want to be a doctor. I want to be a doctor. I want to be a doctor. Debo terminar este proyecto. I plan to. I plan to. Planeo. I plan to travel next year. I plan to travel next year. Planeo viajar el próximo año. I'm trying to. I'm trying to. Estoy tratando de. I'm trying to learn English. I'm trying to learn English. I need. I need. Necesito. I need some help. I need some help. Necesito algo de ayuda. I feel. I feel. Me siento. I feel happy today. I feel happy today. Me siento feliz hoy. I can't wait to. I can't wait to. No puedo esperar para. I can't wait to see you. I can't wait to see you. I can't wait to see you. No puedo esperar para verte. I never. I never. Nunca. I never drink coffee. I never drink coffee. Nunca bebo café. Y eso fue todo por la clase de hoy. Me gustaría que me pusieras en los comentarios que te pareció este método y si te gustaría volver a verlo por el canal. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar en la clase y nos vemos en una próxima. Y eso fue todo por la clase de 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 la clase de